¿Qué es la imagen? Lina vive en Sudáfrica, tiene 100 años y de otra manera no pide hacerlo desde lo más alto. Pero no solo se tiene paracaídas, sino que ella también buceó junto a tiburones en el Pacífico. Es un poco sorprendente porque generalmente tendríamos a pensar en las personas mayores con muchísimos prejuicios y no nos paramos a pensar qué pueden o qué no pueden hacer y ni siquiera escuchamos lo que quieren o los sueños que todavía quieren cumplir. Con lo cual, eso es lo que queremos hacer desde siguiente. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora ya sí que sí, empezamos a explicar el proyecto. Bueno, hemos tenido el trabajo en... Primero vamos a explicar de dónde surge la idea, luego Pati y José nos explicarán qué es ininteredad y finalmente Paula cumplirá con las conclusiones y hacia dónde nos dirigimos. Bueno, pues... ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Viendo el vídeo y también planteándonos que los mayores muchas veces... Bueno, no, muchas veces no, en la sociedad en la que vivimos se sienten cada vez más solos y aislados de la sociedad en general. Entonces, ¿de qué manera podíamos, pues, tener iniciativa y cambiar esto que consideramos que es un gran problema? Bueno, ¿de dónde partimos? Pues a partir de la idea simplemente seguimos recogiendo datos, haciendo un análisis tanto demográfico como antropológico y socioeconómico recogiendo datos de la Comunidad de Madrid. O sea, nos encontramos en un público más observado para poder sacar conclusiones más concretas. Y de esta manera, al final, nos dimos cuenta... Bueno, nos dimos cuenta que la sociedad cada vez en la que vivimos vivimos en una población que cada vez está más envejecida y que, pues, porque la localidad es menor y porque los mayores viven más, pero, sin embargo, viven en peores condiciones. Se sienten solos y, bueno, no se sienten escuchados. Y creemos que tienen un gran valor que aportar y a través de síndrome de edad queremos conseguirlo. Pero eso nos lo explicará ahora José cómo aportamos esta situación. Buenas tardes a todos. Bueno, una vez identificada y analizada la problemática ante la que nos encontramos, en mi caso me gustaría plantearos cuáles son tres partes muy importantes de nuestra iniciativa. Entre ellas, en primer lugar, me gustaría contaros cuáles son los tres objetivos que nos planteamos como proyecto. En segundo lugar, qué es el límite de edad, es decir, cómo hemos desarrollado las diferentes iniciativas que hemos puesto en marcha con el objetivo de alcanzar, con la fan de alcanzar esos objetivos. Y, por último, bueno, referirnos a esas actividades concretas de las que se encargará de explicar Patricia, mi compañera. Bueno, como os comentaba, en primer lugar, los tres objetivos que hemos tenido en cuenta que nos parecen relevantes para desarrollar este proyecto han sido, en primer lugar, la lucha contra la soledad de las personas mayores y, al mismo tiempo, tratar de reactivar esa falta de iniciativa que tiene este sector de la población. En segundo lugar, me gustaría referirme al segundo de los objetivos que se basa en la concienciación y movilización del resto de la población, en especial el sector joven. El sector de la población joven, puesto que nos parece de vital importancia el generar una nueva corriente de pensamiento, que sea consciente de esta gran problemática en la sociedad en la que vivimos, con la proyección a la que nos hemos referido anteriormente en el vídeo, con el objetivo de que surjan iniciativas de carácter social, como es este caso. Y, por último, el tercero de los objetivos se basa principalmente en lo que es sin intergenerar, que es en conseguir alcanzar un encuentro intergeneracional entre personas jóvenes, personas mayores, con el objetivo de, en primer lugar, a los primeros, concienciarles y motivarles a desarrollar iniciativas que cambien esta situación y, a los segundos, activarles con actividades en las que pueden ambos sectores, ambos grupos, pertenecientes a generaciones distintas, pues compartir, puesto que al final, los deseos e inquietudes de ambos son las mismas, a pesar de que sean planteados desde perspectivas distintas. ¿Cómo queremos lograr estos tres objetivos que consideramos son fundamentales y que rigen el planteamiento de nuestro proyecto? Pues muy sencillo. Nosotros lo hemos tenido muy claro y es sin límite de edad. Una comunidad que pretende ese encuentro intergeneracional entre gente joven y gente mayor, con el objetivo de que compartan tiempo y de que mutuamente se enseñen todo lo que, desde diferentes perspectivas, lo pueden aportarse. A mí me gustaría plantearos tres aspectos, tres características que tiene nuestra iniciativa que son, consideramos, relevantes. En primer lugar, como os he comentado, esta plataforma de encuentro internacional. En segundo lugar, referirme al equipo que constituye y que está detrás de esta iniciativa. Somos estudiantes pertenecientes o que procedemos de diferentes ámbitos, desde diferentes carreras y eso mismo nos ha permitido aportar diferentes características o diferentes características en definitiva de cara a poder asumir roles distintos dentro de la iniciativa, entre las que podemos destacar la gestión económica y la tesorería de la iniciativa, el diseño de la comunicación, la publicidad, etc. Y, por último, desde el primer momento hemos tenido muy claros que con el objetivo, o sea, que de cara a poner en marcha una iniciativa debemos tener muy claro cuál es el público objetivo al que queremos referirnos y, partiendo de eso, establecer una estrategia de comunicación clara para poder impactar. Para ello hemos desarrollado principalmente dos objetivos, dos planteamientos. En primer lugar, la creación de una comunidad digital. Hemos abierto una página en Facebook de la cual ya forman parte 237 personas y, como es lógico, nos encantaría que todos vosotros pudierais formar parte de ella. Así que os animo a que ahora mismo, a pesar de que me sigáis escuchando, saquéis el móvil, busquéis en Facebook, sin límite de edad, y, bueno, pues nos deis vuestro like para estar enterados de todas las novedades. Y, en segundo lugar, referirme a las relaciones institucionales que hemos establecido actualmente, destacando, por ejemplo, la Universidad Mayor desde la Universidad Ponticita de Comillas, con la que, bueno, hemos entablado una relación muy interesante y, de hecho, ellos mismos nos han puesto en contacto con uno de los ponentes de una de las iniciativas a las que ahora mismo mi compañera Patricia se referirá. De hecho, con respecto a las iniciativas, me gustaría simplemente que veáis que hemos planteado tres tipos de actividades. La primera fue una fiesta benéfica con el objetivo de recaudar una cantidad de dinero para, bueno, dar cierta sostenibilidad al proyecto. Recaudamos alrededor de 600 euros y, bueno, promocionamos y presentamos en público nuestra iniciativa y luego hemos hecho una serie de entrevistas a diferentes personalidades y, al mismo tiempo, hemos desarrollado una serie de actividades que, a continuación, en el viaje del usuario, Patricia os va a contar. Bueno, pues después de hablar de qué es Sin Límite de Edad y qué acciones hemos llevado a cabo, muchos de vosotros estaréis preguntando, bueno, y ahora, ¿cómo encajan todas estas piezas del puzzle? ¿Qué papel tiene cada pieza para formar la imagen final del proyecto Sin Límite de Edad? Que es lo que yo voy a contaros a continuación. Una cosa importante que no debemos perder de vista es quién es el usuario final de Sin Límite de Edad. Por eso ahora os vamos a pedir que nos acompañéis en un viaje que hemos titulado como viaje de usuario en el que vamos a seguir a un posible usuario del proyecto Sin Límite de Edad a lo largo de lo que sería todo el proceso. ¿Qué posible usuario sería de Sin Límite de Edad? Pues, por ejemplo, Filomena Ruiz Barrio, que sería una mujer de 75 años, jubilada, viuda, que tiene familia, que solamente les ve los fines de semana, que entre semana vive sola y que tiene, pues, cierto anhelo de compañía, ¿no? Vive, pues, con una falta de motivación, sin nada que le apasione, porque, bueno, Filomena piensa que lo mejor de su vida ya ha pasado y muchas veces, pues, se siente una carga o una inutilidad para su familia, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar nosotros a Filomena? Pues, bueno, una parte central del proyecto ha sido la búsqueda de líderes. Es decir, hemos intentado buscar esos pececillos rojos que fueran capaces de tirar de todo el grupo y de, con su ejemplo, su motivación y sus ganas de vivir, pues, inspirar a otras personas mayores que no estén tan motivadas. Y dentro de este perfil hemos conocido a bastantes personas, pues, por ejemplo, Carlos Soria, que es el alpinista de 75 años, Carlos Ruiz, Blanca de la Cierva, bueno, mucha gente que nos ha acompañado, pues, a lo largo de este viaje. Una de las partes centrales de nuestro proyecto sin límite de edad se basa en, después de encontrar estos líderes, la realización de entrevistas. Pero no queríamos que fuera entrevistas al uso, sino que preferíamos que fuera, pues, una conversación o un encuentro donde poder compartir, pues, experiencias con el ponente. La idea sería fijar una cita donde, por ejemplo, en casa del entrevistado, que es un ambiente desenfadado e informal, pues, Carlos Soria, que es el alpinista de 75 años, recibiera, por ejemplo, a nuestro compañero Fran y pudiera compartir, pues, una tarde hablar sobre lo que él considera el éxito en la vida, sobre la perseverancia, sobre cómo afronta él la vejez, sobre qué ejemplos o qué consejos puede dar a las personas mayores para motivarlas también. Entonces, de esta forma, no solamente Fran aprendería muchísimo de la experiencia de Carlos, sino que también Carlos engrandecería, pues, al poder compartir todos esos consejos con una persona joven que realmente le admirara. Sin embargo, pensamos que todas estas experiencias y toda esta sabiduría, pues, no podíamos quedarnosla para nosotros, sino que de verdad necesitábamos compartirla y que llegara el resto de personas mayores. Por eso, decidimos publicar estas entrevistas en la revista Cuídate 24 horas, que se difunde de manera gratuita en las farmacias Trevol de toda la comunidad de Madrid. Y pensaréis, ¿y por qué una revista de difusión farmacéutica? Pues, muy sencillo, porque habíamos detectado que las personas mayores inactivas tienen una rutina en la que pasan mucho tiempo en las farmacias. Con lo cual, ¿cuál sería el resultado? Que al final, cuando Filomena fuera a la farmacia, que calculamos que lo hará semanalmente, pues, se encontrará con su farmacéutica de confianza, que es Paula, y Paula le ofrecerá la posibilidad de llevarse nuestra revista, bueno, nuestra revista, donde aparecen nuestras entrevistas. Cuídate 24 horas y Filomena, pues, que es una señora muy obediente y que además tiene confianza en su farmacéutica, pues, se llevará a esta revista, que además es tranquita, con lo cual, pues, es también un plus para las personas mayores que estas cosas, pues, les encantan. ¿Y qué sucederá? Pues, que cuando Filomena llega a su casa y tenga la revista Cuídate 24 horas en su mesilla de noche, pues, la mujer se irá a la cama y dirá, voy a echarle un vistazo a la revista, ¿no?, a ver qué me puede encontrar. Y casualmente encontrará la entrevista a Carlos Soria y, pues, Filomena se sentirá inspirada porque se siente identificada con una persona de su edad pues, que tiene una vida activa y le gustará leer pues que Carlos Soria dice que la mejor etapa está siendo su jubilación o que lo mejor siempre está por venir o, por ejemplo, al final de la entrevista cuando dice que para él lo más importante es el tiempo porque es lo único que pasa y que nunca se recupera. Bueno, ¿y soñaramos con Carlos Soria? Pero no queríamos quedarnos aquí. Hemos conseguido motivar e inspirar a Filomena sin embargo queríamos llamarla a la acción. No es suficiente para motivarla sino de verdad queríamos que fuera partícipe del proyecto Sin Límite Edad. Por eso decidimos fijar unas fechas en el calendario para organizar un evento que llamamos Vino, que es y batallitas que consiste en un encuentro intergeneracional entre personas mayores y personas jóvenes donde poder compartir pues, experiencias, recuerdos, historias y poder pues enriquecerse mutuamente. Nuestro primer evento de Sin Límite Edad tuvo lugar en el callejón de Serrano y lo planteamos como tres conversaciones diferentes entre una persona mayor y una persona joven. La primera conversación fue entre Mónica y Rosa que hablaron sobre la vida laboral y sobre cómo compaginar la vida profesional con la vida personal. La segunda conversación fue entre José y Juan Luis que hablaron sobre la perseverancia como camino hacia el éxito. y la tercera conversación fue entre Paula y Carmen que hablaron sobre la vocación y sobre el sentido del sufrimiento desde la perspectiva de una doctora y de una futura doctora. Lo grande de este evento fue que no solo conseguimos reunir gente mayor perdón, gente joven sino también gente mayor que se vio atraída por esta iniciativa. En estos eventos nos dimos cuenta de que en realidad las personas jóvenes y las personas mayores tenían más cosas en común de las que pensábamos y compartían motivaciones, inquietudes e intereses. Por eso decimos hacer una serie de actividades donde poder compartir estos intereses. El objetivo de estas actividades era doble. En primer lugar que el protagonista fuera la persona mayor y en segundo lugar que la persona mayor pudiera compartir algo que le gusta o algo que le hace feliz con el resto de jóvenes. Nuestra primera actividad se llamó De cañas con Lope y consistía en una visita guiada a Casa Museo de Lope de Vega y después unas cañas por el barrio de las Letras. La protagonista absoluta de la tarde fue Pira que es la obra de Edo que también está aquí y la verdad que ella se sintió la protagonista durante toda la tarde e incluso muchas veces nos decía que se sentía abrumada porque no estaba acostumbrada a recibir tanta atención por parte de los jóvenes. Entonces si podéis comprobar al final todas las piezas se encajan, todo tiene un sentido, las entrevistas, las revistas, los eventos, las actividades, todo sirve para cerrar el círculo y sobre todo para conseguir los objetivos que nos planteamos desde ese límite de edad. Que en primer lugar es la inspiración, difusión de esa inspiración, motivación de la gente mayor, llamada a la acción y sobre todo dar continuidad mediante una serie de actividades. Yo estoy con Paula para el final de la presentación. Muchas gracias. Pues una vez finalizada del viaje de tu usuario voy a presentar las conclusiones tanto en el estado de la cuestión como en la iniciativa y el plan que hemos elaborado a futuro a partir de un análisis de la FOM. Entonces, dentro del estado de la cuestión hemos sacado tres conclusiones fundamentales. La primera es que la proporción de los ancianos en la población aumenta cada año, se encuentra en un nivel de inferioridad a nivel socioeconómico, en definitiva se sienten solos y son inactivos y están menos preciados por parte de la sociedad. Entonces, ante esto nos preguntamos qué podíamos hacer nosotros y así surgió sin límite como un recurso social en respuesta a dichas necesidades. Dentro de la iniciativa, pues como han explicado mis compañeros, organizamos la fiesta benéfica que consiguió difundir el proyecto de Pegablar Fondos, a continuación las entrevistas que se permitieron difundir valores como la ilusión y el esfuerzo sirviendo para concienciar y para motivar a gente de todas las edades. Después organizamos la primera jornada de queso vino y batallitas en la que se generó un espacio, un encuentro de crecimiento y de compartir. Y por último, tuvo lugar la actividad, bueno, la visita a la Casa Museo de lo que lleva en la cual pues se promovió, se consiguió promover la actividad tanto social e intelectual como física de todos los participantes. Pues bien, a raíz de esto hemos realizado un análisis de algo de cara a establecer un plan a continuación. Nos hemos dado cuenta pues que la fuerza voluntaria liderado de sus miembros, su contacto con familiares y amigos comprometidos con la iniciativa, el acceso a la ELU, el interés por parte de otras organizaciones para colaborar con nosotros y sobre todo el interés, los intereses comunes que hemos encontrado entre jóvenes y adultos pues nos ha facilitado todo el proceso. Sin embargo, también somos conscientes de nuestras debilidades y amenazas y sabemos que todavía somos pocos, que tenemos poco tiempo, que, bueno, hemos encontrado dificultades a la hora de hacer llegar las actividades en la tercera edad y también nos cuesta llevar ambientes lejanos en un grupo. Por lo tanto, sabemos que nos queda mucho por hacer y nos hemos preguntado, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo podemos seguir para que esto siga adelante? Entonces, dentro de la estrategia futura parece fundamental trabajar en cuatro aspectos. El primero de ellos es la publicidad y la inclusión. Para ello, queremos crear una página web que permita difundir las actividades, publicar las entrevistas y sobre todo garantizar el contacto con personas que se ajusten al perfil para participar en las entrevistas y en los conocidos. En segundo lugar, hemos visto que es fundamental consolidar el grupo. Para ello, estamos poniendo en marcha una serie de colaboraciones con el BAS, voluntarios con la actividad social de la Francisco en Victoria y AUDEMAC, que es la asociación de antiguos alumnos de la Universidad de Mayores de Comunidades. Entonces, de esta forma, queremos abrir el proyecto a todos de forma que puedan participar en las distintas áreas o bien como voluntarios, como patrocinadores, como conferenciantes, etc. Después, también hemos visto que es muy importante tener una estrategia economía. Dentro de esta, queremos poner en marcha nuevos medios de financiación alternativos a los que llevamos realizando hasta ahora, como por ejemplo, permitir que las empresas se anuncien a través de nuestra web y obteniendo cierto beneficio de ellos. Asimismo, cuando la iniciativa haya crecido, queremos conformarnos con una estrategia. Entonces, por último, además de seguir con las entrevistas y los coloquios, tenemos en mente nuevas actividades como una carrera por el retiro, un paseo por el rastro y además, queremos lanzar un nuevo formato de proyecto en la línea de dinero, queso y batallitas que se llama Intonix, Chuches y Aventuras, la cual serán las personas mayores quienes entrevisten a los jóvenes. Pues bien, Patrick, Fran, Maka, Jose, Maka, Monique y yo, Paula, estamos convencidos de que el límite de edad merece la pena y está llamándose de algo grande. No es un simple proyecto, sino es una forma de afrontar la vida con alegria y ilusión. Todas las personas mayores, creemos, merecen ser atendidas y acogidas por todos. Es por y para ellos a quien va a dedicar esta iniciativa, porque a través de la vida uno puede seguir soñando, hacer lo que siempre quiso y sobre todo entregarse a los demás. Si algo hemos aprendido a lo largo de estos años en la escuela de liderazgo es que un líder es aquel quien inspira a otros con su vida. Y a nosotros, bueno, para nosotros, ellos lo han hecho. Muchas gracias. Bien, felicidades por la presentación y a pesar de que os habéis pasado dos minutos, como son 22 minutos de inspiración, lo pasamos. Voy a hacer una pequeña gracia con lo de Moni, Pati y Vic, pero luego me da cuenta que una persona a la que llaman Pepe Luz tampoco es mala para entregar a ti. Bueno, para cumplir el horario, pues tenemos que terminar a las 6 y media en punto, me voy a dar la palabra a Sofía Hernández. Sofía Hernández es madrileña, perteneciente a la quinta edición de Becas Europa, lo que significa que la casualidad, o tal vez la providencia, ha hecho que hoy hubiera 5 de sus compañeros de viaje. Pero es que su currículum merece la pena. Estudió Derecho ya de NICADE, en esos años ha participado tanto en el club de debate como en el área social y la pastoral de la universidad. Ha realizado prácticas en Baker & McKenzie y cursuras en Taipei, Taiwán. Durante su etapa en la Escuela de Liderazgo fue seleccionada para representar a la escuela en el viaje de Boston en el año 2014. En septiembre de ese año presentó junto a sus compañeros el proyecto final de la ECO, Altavoz. Durante su último año de carrera trabajó como community manager, realizó prácticas en la clínica jurídica y en la consultoría social empresarial DICADE. Y tras finalizar sus estudios ha vivido 5 meses en París, donde regresó hace poco, y donde a partir de entonces está buscando un nuevo proyecto profesional, que seguro será apasionante, como todos los entidades. Así, 20 minutos. Bueno, lo primero quería daros las gracias por vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y visión, tanto en el proyecto escrito que nos habéis entregado, como en la presentación, que la verdad es que ha sido magnífica. Bueno, respecto al trabajo, os quería hacer una serie de preguntas, más bien hacer una pregunta y luego escucharos, que me parece que se parece más a una gran conversación, como bien antes de batallitas. Pero antes sí que quería hacer un comentario sobre el tema del lenguaje. Bueno, hay algún error tipográfico que también, pues como he dicho, si queréis os lo diré más tarde, pues si queréis, como estáis presentando asociaciones, puede ser útil. Y luego también, igual, no lo sé porque creo que esto es un tema muy personal, pero a veces al leer el proyecto me daba la sensación de que el estilo tiene bastante diario y de crónica. Que entendiendo el carácter del proyecto creo que es normal, solo que hay algunas cosas que me digo, bueno, es verdad que es muy personal, pero yo creo que igual es para darle una vuelta. Entonces, la primera pregunta que os quería lanzar es sobre la propuesta. A mí, me dice, me ha faltado, a lo mejor que estuviera más en un lugar principal, está en un subapartado que te acabas enterando, pero bueno, eso me faltó un poco y quería preguntaros, habéis analizado, mencionabais en el trabajo el nombre de alguna asociación, mencionabais distintas instituciones que han llevado a cabo iniciativas, ponida a relieve y la mentalidad de cuidar la tercera edad. Entonces, creo que queda bastante claro, pero si alguno de vosotros nos podría decir cuál es vuestro elemento diferenciador, ¿no? Y yo creo que es importante también luego si queréis presentar proyectos, pues no sé, buscando algún concurso, financiación, pues si lo podéis formular. Bueno, a ver, hoy en día creemos, o sea, primero que de todas formas queda mucho por hacer en el tema de la tercera edad, ¿no? O sea, todos somos conscientes de que existe un problema, pero creo que todavía no se ha dado como con la clave para tratarla. Y por otro lado, creo que nosotros, o sea, nosotros no somos un proyecto que vaya solo para la tercera edad. O sea, creo que es muy fácil acabar creando asociaciones de voluntariado, vamos a acompañarnos a hacer otra residencia, vamos a decir que somos sus amigos. O sea, yo creo que aquí nuestro punto diferenciador es que no queremos crear un grupo de voluntarios que vayan a visitar a ancianos. Lo que queremos es crear una comunidad de jóvenes y ancianos que sea capaz de arrastrar a esos ancianos, de coger a esos ancianos que ahora mismo no están haciendo nada, que están solos en su casa y diciendo, pues, me he hecho bien, pues ya aquí estoy, ¿no? Pues queremos que esa comunidad sea capaz de cogerles, de traerles y de hacerles recuperar la ilusión de la vida siempre entre ese encuentro de jóvenes y mayores que al final creemos que es lo que falta un poco, ¿no? O sea, no queremos crear un grupo de voluntarios que vaya a gustarles, queremos que esos jóvenes formen una comunidad y formen un grupo en el que sean capaces de acoger a los mayores como iguales, no como gente a la que hay que tratar como por pena, quizás, quizás, ¿no? O sea, creemos que ese es nuestro elemento diferenciador, al final queremos, vamos de igual a igual, ¿no? O sea, creamos, creamos lo que decía José, no, al final, todos tenemos unas ilusiones, aunque aportadas de signos sucesivos todos queremos ser felices, todos queremos encontrar a la gente dedicada a hablar, todos queremos, y es lo que queremos crear, no queremos una solución de voluntarios al uso. Y creo que ese es nuestro elemento diferenciador. Y yo quisiera decir que, de hecho, cuando nos pusimos en contacto con la universidad de Comillas, que es un sector y es un público al que queremos llamar mucho, supuestamente me ha ayudado mucho, de hecho, la iniciativa le pareció estupenda, porque ellos ya habían tenido esa idea de poder hacer un encuentro, no solo ellos lo hacen, esas personas mayores quieren seguir formándose, seguir en la universidad, sino también atraer a un público joven, pero que al final, debido a otras actividades que habían tenido, habían relegado ese objetivo que tenían, no lo habían terminado haciendo, y de hecho, veían que nuestra institucionalidad iba a poder hacer esto que ellos no habían podido hacer, por lo cual, lo veo algo muy novedoso que no otra asociación no tiene. La segunda es también, bueno, es algo que yo creo que no está desarrollado explícitamente en el trabajo, pero que al escucharos hablar del proyecto, pues se ve, ¿no? En el estado de la cuestión, bueno, habéis definido su límite de edad como un punto de encuentro, ¿no? Entre personas mayores y jóvenes. Entonces, claro, yo lo veía y digo, bueno, es que en el estado de la cuestión, claro, está casi exclusivamente dedicado a las personas mayores, ¿no? Pensaba también, bueno, es que los autores del trabajo son jóvenes, pero si pudierais también hacer un ejercicio de verbalización, cortito ahora, de, pues no sé, dos o tres frases, los jóvenes, pues cómo los veis o cómo creéis que se pueden enriquecer de esto, ¿no? Aparte habéis dicho inspirados, concienciados, pero si queréis señalar alguna cosa más. Sí, digamos que nosotros lo que llamamos fundamental es el cambio de paradigma un poco de la consideración de la anciana en nuestra sociedad. Y yo creo que todos los jóvenes, o por lo menos gran parte de los jóvenes, un poco indirectamente de nuestra concepción, que, bueno, cuando llega la jubilación, queda un poco, o sea, la figura de la anciana queda un poco negada y es algo que hemos visto en nuestros amigos, que hemos incluso vivido en nuestras familias, porque efectivamente hemos comprobado que nuestros abuelos han vivido una vida muy dedicada a su profesión, muy dedicada a su familia y que luego, pues, aparece el síndrome del miedo vacío, aparece, pues, bueno, por la muerte del cónyuge o por la pérdida de los contratos profesionales, digamos, la vida que antes tenían va a desaparecer un poco. Y yo creo que eso es algo que muchos jóvenes hemos visto en nuestro día a día. Es por eso que creímos que era más importante centrar nuestro estudio en, digamos, estudiar esos concretos de la figura del anciano en evidenciar cómo los jóvenes percibíamos a nuestros mayores. Eso también hubiera sido muy importante y muy interesante centrar. Sí, o sea, realmente no me refería a cómo los jóvenes percibimos a los ancianos, sino, o sea, realmente en esta cuestión está muy bien analizado la figura social del anciano, pero creo que también es necesario pensar la figura social del joven o cómo es un poco, o sea, que yo creo que a lo mejor, pues eso, por ser jóvenes, ¿no?, pues no sale intuitivo porque es como, pues ya no sé, pero bueno, era simplemente un poco eso. Esperamos ya con lo que me has dicho. Yo creo que también hay un punto aquí en donde que, o sea, no tenemos que nada, ya estuvimos centrando en el anciano, porque al final la necesidad que hemos detectado es la necesidad del anciano. O sea, al final, el joven no aparece tanto como un grupo con necesidades, sino como un grupo al que hay que dirigirse y al que hay que cambiar para que la figura del anciano sea reconocida. Entonces, quizá también por eso el estudio central ha sido, ya lo que sí tenemos que ver un poco de cómo percibe el joven al anciano para poder cambiar su mentalidad, ¿no? Pero como al final la necesidad a la que queremos dar respuesta no es el joven, sino es la necesidad del anciano, el joven es en cierto modo, con, no sé, con un caldo de cultivo para que este cambio se produzca, quizá también es por eso dejamos un poco de lado lo que tiene que ver con el joven. Gracias. Sí, por ejemplo, con respecto al estado no arritmo social de los jóvenes, que realmente avanzamos en un proceso de formación, si estamos estudiando, estamos trabajando, un horario muy complicado, que de hecho nos ha pasado también que vivimos un piloto en grupo, diferente, y siempre queremos llegar a lo mejor que podemos, pero muchas veces no tenemos quien nos guíe, y lo andamos buscando en los sitios equivocados. Bueno, realmente lo que pasa es que lo tenemos al lado, que son las personas mayores, entonces, si es que estamos en la sociedad actual, en los jóvenes, aunque todavía hemos reflejado la memoria, tenemos esa falta de guía, y realmente a veces que no la queremos buscar, por falta de tiempo, por falta de iniciativa, lo que creo que hoy en día andamos un poco perdidos, y que son esas personas mayores, esas personas que han recorrido el camino, las que nos pueden beneficiar a nosotros, porque de hecho, han recorrido todo el camino que nosotros queremos ahora hacer, qué mejor que yo que nos aconseje, entonces sería un beneficio mutuo, que aunque es verdad que el uso de la cuestión, que se han recorrido las personas mayores, bien buena, podríamos haber el fluido incluso nosotros mismos, en el estado de la cuestión, lo perdido que andamos muchas veces, en las sociedades, y los jóvenes hoy en día, y los buenos que nos podrían hacer ellos, quizás hubiera sido, hubiera sabido añadirlo, pero ahora mismo lo... ¿Cómo estamos? Pues lo importante es que tenéis la experiencia, y que ha sido parte de vuestra entrevistaje, ¿no? O sea que por eso quería lanzar la pregunta. Luego, claro, una parte de los objetivos, ¿no?, que decíais, yo creo que es, o sea, según un poco la conciencia, que en la inmovilización social, bueno, las entrevistas, claro, me imagino que os ha costado un trabajo hacerlo, ¿no?, primero, pues identificar la persona, quedar, tener la entrevista, escribirla, publicarla, lo que habéis pasado el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta va un poco unida al tema de la continuidad del proyecto, ¿no? En el proyecto venía escrito que tenéis idea de publicar estas entrevistas, en Facebook, bueno, o en la página web, ya, en el medio que sea, ¿no me...? Sí, sí, y en la revista, por supuesto. Sí, sí, solo que como estaba un poco con el tema de la conciencia, también llegan a los jóvenes, vamos, los que pasan por las farmacias siempre hay vuelto. Claro. Sino que también nosotros, pues, tenemos que la farmacias. Bueno, y entonces también un poco con el tema de la continuidad del proyecto a nivel de, de personal, ¿no? Me tirabais en alguna parte por escrito el tema de otros voluntarios, ¿no? Supongo que tiraréis para empezar del BAS, por ejemplo, o la continuidad económica, porque sí que había una serie de propuestas, ¿no? para la viabilidad económica, pero por otra parte no entendía me llevabais una donación de parte del dinero de la fiesta a un ENG, entonces, vamos, me parece muy loable, pero, pero, no, pero el tema es que vosotros sabéis mucho mejor que nadie en esta sala, pues, todo el trabajo que lleva detrás se hagan una fiesta para recaudar fondos, ¿no? Entonces, me planteaba un poco si, no sé, va a haber un cambio de ciclo o queréis empezar el curso 2017 de cero, no lo sé. Digamos, o queréis ir por el... Bueno, a ver, es verdad que necesitamos financiación, que necesitamos ese dinero, pero al mismo tiempo, debido al planteamiento de esas iniciativas que aparecen en la memoria y a las que hemos hecho referencia en las conclusiones, consideramos que a partir de septiembre se pueden poner en marcha esas iniciativas y por lo tanto, a partir de septiembre vamos a recibir ciertos ingresos procedentes de ellas y, bueno, como cierre de ciclo, entre comillas, que es el final del curso, pues, consideramos oportuno que la diferencia que nos había restado de los fondos que hayamos obtenido de la fiesta benéfica, bueno, pues, como un poco tratando de potenciar el ideal que ha hecho surgir a ese límite de datos, pues, ayudar a algún tipo de ONG o asociación que se dedique a la tercera edad. Sí, pero digamos, nuestro fin en los últimos meses era simplemente mucho brava decirnos que hacemos con el cual pero nuestro objetivo no es para nada de conseguir financiación para donar, no. más bien proponer un modelo autosostenible y las acciones que vayamos haciendo ya sea fiestas benéficas o con otras alternativas en cuanto a publicidad y conseguir parquecines, etc. intentar un poco que sea el propio símil de verdad quien se mantenga a lo largo del tiempo para que no se... para empezar es que fue un caso un poco particular que, pues, se ha decidido hacer esta pista de la edificación inicial y para la difusión pero que no es, digamos, lo que pretendemos en el principio. entendíamos también que, o sea, quizá el futuro sí que ya es más posible o cuando el ciudadano de cuerpo ya, por ejemplo, tenga su difusión entre la asociación de analíticos o no de comillas y además, o sea, ya tenga como una cierta... mal rodaje sin más rodaje de un cierto cuerpo y la gente no reconozca oye, es que estos tíos organizan unas todas cosas muy buenas, ¿no? que ellas sí que a lo mejor oye, pues, si organizamos una fiesta o unas conferencias o podemos pedir una pequeña entrada y así, como que el evento se hace mucho auto sostiene entendíamos que al principio eso no lo podríamos hacer no podríamos decir oye, no conoces esto pero lo vamos a hacer pagar por entrar entonces, sí que queríamos al principio para darle un lanzamiento y más fácil hacer las actividades gratuitas pero sí que entendemos que al futuro sí que podría ser posible un precio simbólico también buscarnos a la fuente y demás donde no nos exija del público que entra a pagar mucho que la iniciativa sea o sostenga ese mismo Y luego la última pregunta la parte de resultados que estaban en trabajo me ha gustado mucho que hayáis puesto como objetivos cuando se consideran los resultados un poco por medir por evaluar pero en la parte de conclusiones que realmente era cuando más evaluaba y realmente ahí me habría gustado si hubierais detallado un poco más hecho un poco más de análisis yo sé que un proyecto práctico no es un proyecto teórico entonces también vamos que la actividad de la Casa Museo de López fue hace nada aunque en junio no es que es especial un proyecto fácil un mes fácil perdón entonces me gustaría simplemente aquí sobre la marcha además de lo que ya habéis evaluado en la propia memoria escrita si un poco de estos meses de las actividades que habéis hecho de las entrevistas un poco toda la dinámica del proyecto un poco que habéis aprendido si habéis visto que algunas actividades tienen más peso que otras por ejemplo Mónica ya ha indicado por ejemplo a lo mejor un cambio la financiación no sé la periodicidad si le haréis más o menos la misma no sé si si os le haréis alguna vuelta a mí lo que me parece fundamental y lo que más potencia a vosotros son los encuentros o sea las actividades que hacemos en conjunto como la visita a la Casa Museo en la que realmente por más como de la encuentro en general más allá de las conferencias que también aportan mucho pero digamos ese ambiente informal en el que puedo tener un contacto con una persona mayor en una actividad lúdica digamos que me guíe y que pueda ver su visión incluso viendo los dos la misma cosa viendo los dos al mismo museo ver como yo veo una cosa de una manera y la abuela de Edu lo doy completamente inteligente yo creo que es ahí donde tenemos que hacer un esfuerzo importante y pensar nuevas iniciativas que puedan realmente atraer tanto a Fones como a Maitrex para realmente servir a a nuestro consejo número 3 que es el sobre todo a mí me gustaría dar de esta carrera a todos estos meses ha sido bueno en primer lugar y creo que nos ha pasado todo es que realmente empezamos con un proyecto bueno un proyecto de la EI que era un proyecto que tenía que ser escrito teórico voy a hacer revisarlo o no y realmente nosotros empezamos como algo teórico que íbamos a hacer pero al final nos hemos metido de lleno así un proyecto que lo hemos hecho que se ha realizado con resultados que aunque son difíciles de evaluar en este periodo por todo el tiempo estamos muy contentos con ello porque acudió público que en parte esperábamos porque eran familiares pero en parte no porque acudieron no sé abuelos tíos que a lo mejor estaban en Madrid casualmente o mi director del colegio de Jerez que estaba en Madrid vino por fin gente que no esperamos que realmente terminó muy contenta con el incentivo o sea nos venía sin saber casi nada y cuando terminamos y yo por lo menos me refiero un poco con que estaba haciendo el foto y vino ese encuentro entre todas que había gente hablando con los ponentes gente de la EI charlando entre ellos y decían Polina esto es un resultado positivo tú lo puedes ver que hay un encuentro interesante y sobre todo también me gustaría destacar como resultado positivo el compromiso entre los miembros del grupo que hemos tenido porque realmente hemos puesto manos a la obra hemos sacado tiempo donde no lo había y ya no solo por querer presentarlo aquí y ante vosotros sino porque era una iniciativa que queríamos hacer y con la que estábamos muy contentos y le hemos puesto mucho amor y mucho expuesto y no sé si el resultado el resultado es negativo de algo que hubo el emprendio fue el principio que ocurra y sí yo recuerdo el día que nos imaginamos que su batallita es uno de los descansos había una persona que yo conocía desde la universidad y se me dijo oye me está encantando ojalá mi madre quería venir no podía venir le habría encantado o sea que ya veas desde el principio que la gente dice oye es que pena que no sé quién no haya podido venir le habría encantado esto de verdad merece la pena o sea yo creo que ya son resultados que se van viendo con la abuela de Edu pues ya estaba para ir la mujer y la verdad es que estaba encantada y la veía en la conversa que y dices bueno pero es que esto verdaderamente sí que merece la pena y sí que cambia o sí que cambia a lo mejor no vida pero sí que cambia tu día tu semana y a una persona que no sale eso sí que verdaderamente es un impacto que tiene y al principio cuando lo lanzas no sabes hasta qué punto puede llegar a aceptar o a cambiar a una persona y yo creo que eso o sea los que hemos estado siempre que hemos podido ir o sea lo hemos visto y verdaderamente ves que merece la pena y que son resultados que o sea no se pueden medir no pues en mi cuesta porque la ha cambiado el 80% pero sí que te lo transmite y sí que ves un verdadero cambio y yo creo que eso ha sido lo gratificante y lo bonito de este proyecto que se ha podido ver o sea ese mismo día ya estabas viendo cómo había habido ahí un resultado y cómo eso había cambiado bien dicho esto solamente un par comentar muy rápido sí que es verdad que yo creo que los problemas en medición en cualquier tipo de proyectos siempre es importante y eso estoy completamente de acuerdo que la medición como dice Mónica no es me ha transformado en un 60% pero sí que es verdad que todo el proyecto que pretende hacer una transformación de una forma o de otra aquí me ha cambiado como sabéis algunos aquí que se intentan medir intangibles pero de una forma o de otra también se intenta medir o hacer informes de actividad etcétera pero creo que es una cosa realmente global lo que habéis hecho y al menos como decía Mata no es una cuestión simplemente de una cuestión es una cuestión teórica esto de repente lo teórico es un lugar muy práctico porque a cierto lo han pedido por su socio de corazón y seguramente la inspiración que supone el proyecto es precisamente por su seguridad que lo voy a intentar verbalizar de una memoria académica y que además es muy bueno que se pongan cosas por escrito de vez en cuando pero que ciertamente el impulso es otro y así se nota sí diría y decía me ha gustado el tema de la representación del joven porque me da caso que comentáis relacionado con bueno las necesidades es el mayor o el joven teóricamente tiene menos menos necesidades bueno depende de cómo interpretemos la pirámide además qué entendemos por necesidades y no necesidades porque yo todavía me interé que le dio un infarto al corazón cuando yo estaba redactando los nueve niveles de la pirámide que no eran cinco me he cansado siempre de decir que era falsa la pirámide porque yo todavía me enteré que efectivamente así fue le dio un ataque al corazón debe ser cuando se dio cuenta porque el joven también es un colectivo con necesidades y una de las cosas que sí que seguramente os falta es que le expliquéis a los jóvenes por qué a ellos les hace falta esto y a lo mejor sería bueno me ha emocionado me ha parecido fantástico pero es muy bueno que intentéis sé que no sois sentimentalistas pero sabéis que la sociedad en ocasiones este tipo de argumentos los escucha con sentimentalidad entonces sí que sería muy bueno que intentéis trabajar un poquito en cómo poder transmitir la comunidad intentando evitar que la gente confunda vuestro mensaje con sentimentalismo yo qué sé que Max Planck cuando genera la teoría de los cuantos el tío estaba en los 80 o que Beethoven compuso una novena con 63 porque los padres de Europa tenían una media de 72 o sea que hubo inventado que no sé si es así o no es decir pero que esa es un poco la idea y pensar en gente que hemos tenido en la media y nos fue aliderado que nos ha fascinado como Basol una persona como Tamamix gente como los Mario Hernández Tánchez Barba un señor de 92 años que sigue aquí dando clase y que es el primer catedrático de América Latina no en España o alguien que a lo mejor suena a todos como un tal Mauricio Wicenthal que es gente que seguramente cuando más tiene que aportar desde el punto de vista científico es cuando está en su segunda juventud pero no solamente es una cuestión de que me pueda que me pueda plantar batallitas es cuánto podemos aprender de gente que aún está aprendiendo ¿no? desde esa perspectiva para ser fascinante por tanto vosotros contradecís aquellos que dicen que los mayores tienen poco que aportar y también por cierto aprovecháis y contradecís a aquellos que dicen que es poco cabe esperar de vuestra generación con proyectos como este universitarios que son capaces de poner en valor la dignidad y sabiduría de los mayores universitarios que salen al encuentro de los refugiados que saltan berzas y andan desunicados o universitarios que salen de su rincón y llegan a otro rincón del mundo para contribuir al rincón común allí donde sea necesario o se llame el combo o se llame como se llame el barrio de nuestra calle Barajas por tanto en ese sentido felicidades a todos gracias al público por su participación y por su educación y cumplitud ahora si les voy a pedir a todos equipo incluido que bajen al aula magna bueno que son un descanso a las 18.45 o sea en 10 minutos aproximadamente 12 tendríamos que estar todos sin el aula magna porque ahora va a entrar el otro tribunal aquí vamos a dedicar todos juntos y al 18.45 bajaremos el aula magna a dar el dictamen final por tanto muchísimas gracias felicidades a todos gracias al tribunal gracias